¿Qué pasa con Juan? Entre alimañas, es más, como no, era Dios, entre alimañas, y si tenía hambre, tenía una piedra, que sea pan, y se hinchaba de pan. No, fue al monasterio, al desierto. El desierto es el monasterio, en la regla de la comunidad. Ha tenido que venir el descubrimiento de Qumran para que cayéramos en... ¿Qué Cristo en el desierto? Ya estamos invocando a Dios. ¿Qué mérito tiene que Cristo, que tiene las despensas llenas de divinidad, se vaya al desierto? Sí. Hombre, si no hace falta ni comer ni beber, el pillo. No, no, se fue al desierto. Bien. O sea que después de bautizado por Juan, Juan le convenció y le dijo, ¿dónde has de ir a estudiar, guapo? Es con los de Qumran, los esenios. Y Cristo fue llevado por el Espíritu, o sea, inspirado, con vocación, fue a los monjes. Y entró en el desierto. Bien. Regla de la comunidad. Cuando alguien llegue a vosotros, te lo encontraréis aquí. Le tendréis, este es el novicio, el postulante. Cuando alguien llegue a vosotros, a la comunidad, dice la regla, le tendréis esperando y probándole durante meses si hace falta. Probándole. Cuando entre en el noviciado, sometedle a toda clase de pruebas. Tanto si lo hacéis como si no, el diablo le tentará días y días. En hebreo esto se dice cuarenta días. Si al final triunfa el candidato, vendrán al fin los ángeles de Dios y le servirán. Mateo, Cristo fue llevado al desierto. Y en el desierto fue tentado por el demonio cuarenta días. Las pruebas del desierto. Al final bajaron los ángeles y le sirvieron. Está copiando la regla de la comunidad. San Mateo. Ahora sabemos dónde se formó Cristo, por tanto. Estuvo en el desierto, entre los monjes que esperaban al Mesías. Y posiblemente entre los monjes aprendió él que el Mesías estaba muy cerca, tan cerca que le crecía a él por dentro. La conciencia mesiánica de Jesús quizá la descubrió el hombre. Dios estaba en él como está en mí, pero la vida te va enseñando. ¿Ves cómo van encajando? ¿Ves cómo simbolizan? Nosotros pensamos, ¿estás diciendo que Cristo se enteró en el desierto de Jesús? Eso estoy diciendo, sí. ¿Te suena mal? ¿Eres diabólico? Perdona. ¿Te suena bien? Encaja. Encaja. Sí, sí. La conciencia mesiánica de Jesús posiblemente se acabó de enterar. Dentro estaba Dios trabajando. Pero, bueno, igual que expliqué el año pasado, pero Dios le dijo al, el Padre le dijo al hijo, ya te dirán, ya te dirán, ya te dirán. Es el hombre disponible ante Dios. Y va haciendo sus muestras, según Dios le dice, para que encajen bien. Le tenemos en Kunrán 40 días, que significan, quién sabe qué, meses o años, 40 días, en el desierto, con pruebas, como el hombre. Ya dije que las tentaciones de Jesús no son de un día, son de toda la vida. El hombre es tentado continuamente para que haga sus muestras como toca y donde toca. Al fin ya te dirán lo que tienes que hacer. Bien, y una vez que Jesús salió de Kunrán, bien instruido, empezó la predicación y empezó la curación. Era un sanador, un curador, no digamos curandero, sino en el buen sentido. Tenía poderes que seguramente aquellos hombres, el resto de Israel, que esperaban tan de veras al Mesías, le supieron comunicar. Y Jesús salió, como San Juan, a explicar que el reino de Dios estaba cerca, cosa que dicen siempre los de Kunrán, y además empezó a explicar contra los fariseos y los escribas, justamente lo que significaban los monjes de Kunrán. La redención de Israel no vendrá por los sabios y los santos, sino por los pequeños, por el resto de Israel. Era la doctrina de Kunrán. O sea que Cristo en Kunrán aprendió lo que nos hacía falta. No es que Dios le metió así, en su cuerpo humano, todo lo que debía saber. Dios estaba en él y era él Dios, pero el hombre le crecía por dentro como nos crece a nosotros, a base de oposiciones. Ya te dirán, ya probarás, ya verás. Y Cristo sale a predicar. Pero hay que decir otra cosa. La regla de la comunidad, y esto viene para hoy, nos dice que cuando llegue el Mesías, hará de las dos cosas una. ¿De qué dos cosas? ¿Las ven aquí? Cuando el Mesías llega, por primera vez entiendes que no es que todo es luz. De luz y tiniebla se hace una cosa. No es que todo es masculino. De masculino y femenino se hace una cosa. No es que todo es Dios, es Dios como cree el catolicismo occidental, meridional, no. Es que Dios y el hombre son una cosa, como lo son en Cristo. Y San Pablo, curiosamente, coge esta idea, y lo dice en griego, lo digo en latín, cécit utraque unum, cosa que es misteriosa. San Pablo dice, cuando llegó Cristo, hizo de las dos cosas una. Exactamente lo que dice Kunrán. Hizo de las dos cosas una. ¿Lo ven? Las dos cosas simbolizadas, juntadas, son una. No hay que comerse una en nombre de otra. No hay que afirmar a Dios a expensas del hombre. Hay que afirmar al hombre en Dios y a Dios en el hombre. Pues Cristo vino e hizo de las dos cosas una. Y San Pablo coge esta doctrina y dice, esto es de Kunrán, otra vez. Hasta ahora erais hijos de las tinieblas, ahora hijos de la luz. Dualismo unificado. ¿Ven? Las muescas como encajan. Hasta ahora habéis servido a Belial, servid ahora a Dios. Si hasta ahora servisteis a la carne, servid ahora al Espíritu. Este dualismo. ¿Y dónde lo aprendió San Pablo? Porque no conocía a Jesús San Pablo. Pues Kunrán nos lo ha dicho. Un día iba Pablo de Jerusalén a Damasco, a Siria, para perseguir a los que seguían el camino. Ten Odón, el camino. El camino son los cristianos. Y a mitad de camino le pillaron, le tumbaron del caballo y le dejaron ciego. Y Pablo, ciego, recalcitrando todavía, como dice él, al final dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y claro, la experiencia de Dios en el camino de Damasco fue tan furiosa que le dejó ciego. Y una voz le dijo, vete a Damasco y en la calle del centro, en el Main Street, te dirán lo que tienes que hacer. Y fue a Damasco y en el Main Street se encontró con una casa donde vivía un tal Ananías. Y Ananías le dijo, hermano Pablo, el Espíritu te envía a mí. Le impuso las manos, le bautizó y cayeron sus escamas de los ojos. Desde entonces, desde entonces, y sólo desde entonces, vio claro Pablo. Que vio claro que Cristo hizo de las dos cosas una. Y quién se lo enseñó, Ananías de Damasco. ¿Y quién era Ananías de Damasco? Un miembro de la comunidad de siete que conocemos, escapados de Qumran, el año 70. Justamente. El año 70, no, antes del 70, habían metido en las ánforas los manuscritos, habían dispersado, y fue, hay un grupo en Damasco y un pequeño grupo en Alejandría de Egipto. Que son los que escriben el Evangelio de San Marcos, que es alejandrino. Es decir, que la comunidad de Qumran se dispersó ante la vista de Tito, poco antes de llegar Tito, y formó unos núcleos de cristianismo. Qué curioso. Los monjes de Qumran, que habían preparado a Cristo, habían preparado, se habían preparado para recibir a Cristo a la vez. Pero lo curioso es, ya que sabemos que Qumran fue un lugar de preparación del cristianismo, y un lugar de preparación del precursor Juan Bautista y de Jesucristo, sabemos también otra cosa. Y es que el dualismo de Qumran, del cual he insistido y que es simbólico, ha pasado a San Pablo a través de Ananías, y ha pasado sobre todo a Juan el Evangelista, que como sabéis, es discípulo de Juan Bautista. Cuando Juan Bautista vio el Cordero, dijo, este es el Cordero de Dios, y tenía dos discípulos consigo, Andrés y Juan. Andrés llevó a Pedro, a Jesús, y Juan se fue con Jesús. Y le dijo, maestro, ¿dónde habitas? Y Jesús dice, ven y lo verás, y lo pilló. Pero Juan, el Evangelista, es discípulo de Juan Bautista, y Juan el Evangelista es dualista. ¿Sí? Era la luz, y las tinieblas no la entendieron. Toma, Qumran, justamente Qumran. Es la luz, las tinieblas no la entendieron. Y vino a su casa la luz, que era la vida, y los suyos no la recibieron. Pariseos y publicanos que no reciben, y va a Qumran esta luz. Y San Juan, como sabéis, también habla de las fuerzas del demonio, y las fuerzas de Dios, sobre todo en el Apocalipsis, es un dualista Qumranita, San Juan. Pero es que hay más. Los de Qumran sabían que llegaría el Mesías, fíjense que bien, y cómo lo hacen además. Y explicaban, cuando llegaría el Mesías, las cosas se harían una, se juntarían de tal manera, que la ley prescribiría muy pronto. Y ya decían, dice la ley, que en sábado no se puede trabajar. Y que si un pobrecito tiene solamente un buey, del que vivir, ¿eh? Para labrar o arar su tierra, y un día de sábado el buey le cae en un pozo, no se atreva jamás a sacar del pozo al buey. Y yo digo, dice la regla de Qumran, si un pobre tiene un buey, y se le cae en sábado en un pozo, que lo saque en paz. Y Cristo dice, si uno de vosotros tiene un buey, que le cae en pozo en sábado, no lo saca. ¿Dónde lo había aprendido? ¿Dónde había aprendido a superar la ley? Y últimamente, el presidente, el superior de la comunidad, fue tenido por casi Mesías, eso se llama el maestro de justicia, dos veces. Y el maestro de justicia justamente murió en manos de los fariseos, el maestro de justicia. Pásenlo a Cristo, verán. Y de los sacerdotes, las autoridades religiosas mataron al maestro de justicia, el superior de la comunidad de Qumran. Uno de estos superiores ingresó lo siguiente en la comunidad. Yo sé que antes de venir el Mesías, los sacerdotes, los fariseos, me perseguirán a muerte. Y os voy a decir quién me va a traicionar. El que cuando yo como, moje su pan en mi plato, éste me va a traicionar. Esto es la regla de la comunidad. El jueves santo, Judas pregunta al Señor, Señor, ¿quién te traiciona? Y él dice, el que moja el pan en mi plato, éste me traiciona. Es decir, que había aprendido el momento de su muerte, Jesús, y el modo de su muerte, la traición de un discípulo, en Qumran. Sorprendente, ¿verdad? Pero tremendamente humano. Tremendamente humano. Dios y hombre en Cristo son la misma cosa. He aquí una lectura de la creación hecha por un hombre excepcional, pero un hombre igual que nosotros. Lo que pasa es que tenía, quizá nosotros no, todas las ventanas abiertas a la divinidad. Y nunca en la vida nada le sirvió para separar y diabolizar, sino que todo, aún el sufrimiento y la traición, le sirvió para juntar pedazos como los manuscritos de Qumran.